hola hola bienvenidos a mi canal mis queridas muñecas para el vídeo del día de hoy vamos a hacer el vídeo del primer baño de estos dos hermosos bebés que desde que vinieron de la tpc no los bañe pobrecitos pero antes de empezar con el vídeo no olviden de visitar los links que siempre dejo en la descripción que son mi instagram pero si están en bajos vídeos mi patrón pelucita mi tienda en facebook tienda pelucita y mi grupo de facebook muñequitas de trapo argentina identifiquemos a nuestras muñecas y ahora si empecemos con el vídeo bueno acá estoy con los dos bebés que les vamos a sacar su ropita la ropita que les vamos a poner va a ser la misma porque está limpia y porque no hay otra no tengo ropa para bebés pequeñitos acá tengo todas las cosas que el pañal para ella el pañal para él la tijera para cortar las uñas el aceite un peinecito pequeñito porque como de ellos son chiquititos hay que usar todo pequeñito la toalla las toallitas húmedas de little mommy aunque no creo que las vaya a usar pero por las dudas y el talco de little mommy también y allá está la hermanita de louis hola di hola que tiene ese gorrito manuelita que le dice pero me salió un poquito mal con estos estambres hay que arreglárselos ella no se va a bañar hoy porque ya la bañamos está toda limpita y guapa pero igual quería que esté con su hermanito primero vamos a ir a bañar a louis y después a la niña está que no me los y ya le puse nombre bueno ustedes ya saben igual que me tienen que dejar los nombres en la descripción no y nada vamos a ir a bañarlos ahora y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y a vos también, ches. Cierra en la boca. Bueno, ahí está. Le vamos a poner primero la ropa a él. Así que vos te vas a venir acá. Te vamos a envolver con la toalla. Sí, muy bien. Quédate ahí. Le vamos a poner su pañal a él. A ver qué tal le queda. Ah, no. El talco primero. El talco y el aceite. Acá tengo el talco. Un poco ahí. Un poco en la colita. Muy bien. Ese cuñón. El aceite. Le lo tengo acá. A mis bebés a todos les encanta que los masajé con el aceite. ¿Verdad que sí? Ay, me encanta su ojito tuertito. Es tan lindo. Parece que mira la cámara. Muy bien. Y ahora. Voy a dejar esto un poco. Para así. Su pañal. Así. Ya lo vestimos. Le cortamos las uñitas. Y la peinamos. A ver. Menta las piernitas. Querido. Así. Muy bien. Una por aquí. Y otra por allá. ¿Qué pasa, eh? No te gusta mucho vestirte a vos igual. ¿No? Tranquilito. No pasa nada. Te estoy poniendo la ropa. Ahora sí. Muy bien, Luisito. Qué guapo. Qué guapo. Qué lindo que está mi Luisito. Ahora te vamos a peinar un poco. Mirá cómo te quedaron esos pelos. Vamos a peinar un poco así. Vamos a peinar un poco así. Claro. Claro que sí. Este tijero es un poco grande igual para ellos. Así que hay que tener cuidado. Muy bien. Muy bien, Luisito. Qué bien que se portó. Ahora hay que cambiar a la hermanita. Vamos a dejarte acá con tu melliza. Jueguen un ratito ahí. Y ahora a esta princesita que mirenla. Qué bonita. Es tan linda. Quiero sacarle una foto. Tan, tan. Ahí está. A ver, a ver. Hola. Hola, pequeñita. ¿Te vas a vestir vos también? Sí, te vas a vestir, ¿no? Muy bien. Vamos a vestirla a ella. Ay, sé que se ve muy adorable. Ella es muy adorable de por sí. Es muy expresiva, ¿no? Es muy linda. A ver. Aparte me encanta su relleno, ¿no? Es como sus hermanitos que son de algodón. Ella tiene pelotitas, ¿ven? Entonces se le va la cabecita hacia atrás como un bebé de verdad. No sé si le va a quedar un poco grande su pañal, pero no importa. Primero el talquito. Ya me está volviendo de nuevo. ¿Qué pasa? Creo que le gusta la botella del talco. Ahí está. Uy, ¿qué pasa, mi amor? Está medio charlatana. Bueno, vamos a ponerle el aceite ahora. A ella sí le gusta. ¿Te gusta que te acaricien? Qué hermosa que es. Se costilla Ahora si el pañal A ver si le entra Ojalá que si No se si le quedara bien con el vestido Igual Bueno al parecer si le va Ahora vamos a probar como queda con el vestido Uy se ve enorme así Pero no si le va bien Le va bien Vamos a ver como se ve con su vestidito Si no se lo voy a tener que sacar y poner otro Vamos a ver No parece que le quede mal No se Creo que le queda normal Bueno vamos a dejárselo de todas maneras Y su gorrito Esta muñeca tiene un problema Y es que está perdiendo mucho pelito Así que No quiero que se le O sea no debería usar el gorro Porque el gorro rosa el pelito Y se lo corta Pero a la vez Si no usa el gorro También rosa con otras cosas Así que es lo mismo Entonces se lo pongo igual Es una lástima porque me encanta su cortecito de pelo La hace ver tan linda Ahí está mi pequeñita Que bella que sos Sos tan bella y hermosa que te comería besitos Me faltó algo Ah me faltó peinarla Pero bueno es que pierde pelito Entonces me da cosita peinarla Vamos a hacerla así nomás Ahí está Para que conserve su peinadito Y las uñas Muy bien Ya terminamos A ver Luisito Vení para acá Muy bien Ahí están mis dos nenes Bien limpitos y guapitos Vea como lo mira Luis Te mira tu hermana Ay son tan linda Y bueno Entonces eso ha sido todo por hoy Si les gustó este video No olviden darle like Comentar Compartir Y suscribirse Para más videos Activa la campanita Para recibir notificaciones Cada vez que suba un video nuevo Y déjame en los comentarios Si te gustó El primer baño De estos dos Preciosos bebés Y eso es todo Chao Bye ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!